Y es el apariente, dice... Todos le dicen el centenario, por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente, si acabaron todos sus desprecios No más porque traen carro del año, ya lo ven con el signo de peso Lo persigue el gobierno cabacho, pero el mo deja de trabajar A Los Ángeles va cada rato y regresa con un liberal Él recibe a las amestas de arriba y las cumple como de lugar El apariente, el puro Jalisco, Zacatecas, Michoacán, Sinaloa, Durango Y todo distinto, mágico, lindo y querido, oiga Al peligro ya se acoestumbró, y por eso él no detenía nada En un corto espacio tranquilo, por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco, y también allá por Chicago, plebe Con la mafia se gana dinero, pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco, no se permite ningún error Siempre te anda arribando el tallego, con las leyes o con el patrón De la mano me siento a su compa Roberto Tapia y dice Terminando con mucho gusto, me encanta A veces el amor es como lo esperabas Te enamoras sin pensar de la persona equivocada Duele mucho si se llora, si se llora cuando tú amas Qué difícil es entender que no nos une nada Y de pronto un día te llega el amor y se te mete en tu alma Eso siempre pasa cuando te ha destrozado el alma Y de pronto un día te llega el amor y se te mete en tu alma Eso siempre pasa cuando te ha destrozado el alma Me enamoré Me enamoré después de toda la tormenta que he sufrido Me enamoré después de todo el dolor que yo he vivido Me enamoré y espero nunca que jamás tú te me vayas Llegaste tú y sin permiso te metiste en mi alma Echele Y ¿Dónde está el tim también? Duele mucho si se llora, si se llora cuando tu amas Qué difícil es entender que no nos une nada Y de pronto un día te llega el amor y se te mete en tu alma Eso siempre pasa cuando te han desglosado el alma Y de pronto un día te llega el amor y se te mete en tu alma Eso siempre pasa cuando te han destrozado el alma Me enamoré después de todo el dolor que yo he vivido Me enamoré y espero nunca jamás que usted me vaya Llegaste tú y sin permiso te metiste en mi alma Llegaste tú y sin permiso te metiste en mi alma Y para todos los que andan agüitados a Dolores Leves Cuando comienza un amor andas todo ilusionado Así son los desamores siempre terminas llorando ¡Échale! Cuando comienza un amor andas todo ilusionado Pero cuando se termina acabas todo agüitado Así son los desamores siempre terminas llorando Por eso quiero tomar no me importa lo que digan Quiero arrancarme del alma la que destrozó mi vida Y no voy a descansar hasta verla de rodillas Dice... Me duele, me duele, me duele Y no se oye Y no se oye Y no se oye Que sufro, claro que sí sufro Haber perdido tu amor Me duele, claro que me duele Porque ya perdí tu amor, porque ya perdí tu amor Que asumbró, claro que sí sufro Haber perdido tu amor, haber perdido tu amor Y pa' toda la gente que trae la camisa bien puesta Cuando nació preguntó a la partena le dijo ¿Cómo le van a poner? Por hable y duenza la misma lo era Y se llamará Joaquín, de niño vendido naranjas allá por la sierra No vas pa' poder comer, nunca se avergüenza De algo al contrario le dice, que a tu orgullo padez Los que no saben quién es un malo era Con gusto en él voy a hablar Apoyado por el Mario, por Nacho y Juanito Y amigos que andan por ahí Él forma parte del canto más fuerte que existe Este puro Culiacán Trae la camisa bien puesta, orgulloso lo dice Mis hijos son mi alegría, también mi tristeza Edgar te voy a extrañar Fuiste de mi gran confianza, mi mano derecha Fuiste un chapito Guzmán Y van a subir al pastor, te verás orgulloso De que Jesús y es un guzmán También a tu hermano Alfredo, saben que los quiero Dios me los sabe cuidar Aunque no soy tan grande, también soy tapeto Muy pocos me han de llegar Soy brago y amor, herencia, también soy amigo Así somos los Guzmán Un saludo a mi gente de Badiraguato Y también la Culiacán Rancho de Jesús María, yo nunca te olvido Un saludo a mi gente de Badiraguato Muchas gracias mi gente, que Diosito que nos siga Gracias